Antes de dar inicio como a la presentación formal del profesor de revista en Roa, hacemos dos recomendaciones de orden técnico para quienes no lo hayan hecho, por favor, a través del chat, colocar su nombre completo y su rol. Si es estudiante del doctorado, si es egresado de la universidad, si es estudiante, por ejemplo, de la licenciatura en biología que ha tenido una amplia participación en esta cátedra. Y la otra, que por favor formulen sus preguntas a través del chat, o sea, vía escrita, desde las 6 y 20, porque si ustedes empiezan a colocar preguntas sobre lo que va diciendo el profesor Robinson a lo largo de la conferencia, pues esas preguntas pueden quedar perdidas en el historial del chat. Entonces, desde las 6 y 20, por favor, vamos a intentar poner un mensaje a través del chat para recordar que desde este momento vamos a tener en cuenta las preguntas para poder, obviamente, consolidarlas y planteárselas al profesor Robinson. Sean ustedes bienvenidos a la octava lección de la cátedra en educación, la cátedra doctoral en educación y pedagogía que organiza el doctorado interinstitucional en educación. Para esta versión número 13 hemos titulado la cátedra Educación en biodiversidad, perspectivas y retos. El día de hoy vamos a tener la lección número 8 a cargo del profesor Robinson Roa Costa y él ha titulado, como ustedes lo pueden ver en la presentación, Educación en biotecnología y perspectivas para la biomedicidad. El profesor Robinson Roa es licenciado en biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Su maestría es en educación, énfasis en gestión y evaluación educativa por parte de la Universidad Externado de Colombia y es doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional en el contexto del doctorado interinstitucional que también ofrecen la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle. En cuanto a su experiencia, ha sido profesor de biología y directivo docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, en particular en lo que tiene que ver con la educación básica, secundaria y media. También ha sido profesor de la licenciatura en biología y de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica y profesor de la maestría en educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Además ha sido profesor del programa de extensión en formación de profesores de la Universidad Francisco José de Caldas. Es investigador en el grupo conocimiento profesional del profesor de ciencias, particularmente el adscrito de la Universidad Pedagógica Nacional, autor y co-autor de varias publicaciones de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas en educación. Ha sido investigador principal y co-investigador de varias investigaciones financiadas por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, SIU, y en la actualidad participa en la investigación La Biodiversidad como Problema de Conocimiento, Pase 3, diseño de propuestas curriculares sobre educación en biodiversidad en dos programas de formación de profesores, también financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces damos la bienvenida al profesor Robinson, que además hay que decirlo, él es parte del equipo organizador de esta cátedra doctoral y pues muchas gracias por su participación y bienvenido. Y pues tiene la palabra el profesor Robinson, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Agradecerle pues al doctorado interinstitucional de las sedes Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Biodiversidad Distrital por mantener este espacio activo, no obstante de las condiciones de confinamiento que nos obliga en este momento a todos en el mundo. Agradecerle también al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional por la financiación de los últimos tres proyectos de investigación en el grupo de investigación, conocimiento profesional del profesor. Igualmente agradecerle a todos los integrantes del grupo de investigación, a Nadia, a Catalina, a Gloria, a los monitores, a los jóvenes investigadores Ingrid y Manuel por todos los aportes que desde luego hacen parte de la manera como uno empieza a pensar las cosas, como empieza a pensar la investigación y eso es un poco también como lo que voy yo ya a presentarles el día de hoy. En lo que tiene que ver ya con el trabajo que sustenta esta lección número 8 que titulaba Educación en Biotecnología y Perspectivas para la Biodiversidad, pues es de señalar que directamente el tema de la biotecnología y la educación devienen de un trabajo que vengo haciendo hace ya varios años, inicialmente con el grupo de investigación, biotecnología y educación del departamento de biología y luego ya en la perspectiva del grupo de investigación, conocimiento profesional de profesor, de donde viene una tesis de doctorado, de este doctorado, y que tiene como titulo la configuración del conocimiento profesional didáctico y pedagógico del profesor de ciencias para la enseñanza de la biotecnología. Y otros de los elementos claves que tienen que ver con esta lección, pues son los proyectos de la fase 1 y 2 y lo que llevamos de la 3, de lo que hemos venido desarrollando con los docentes investigadores del grupo, particularmente con Gloria, con Ed de Arorla y Valbuena, con Alejandro Castro, con Manuel y con Ingrid, los jóvenes investigadores. Entonces, sin más preámbulos, pues el día de ayer, en las semanas pasadas, yo dejé dos artículos, dos artículos que tienen relación con el trabajo que se viene haciendo. El primer artículo es un artículo publicado en el 2013 que se denomina Incursión de la Biotecnología en la Educación, Tendencias e Implicaciones, donde se hace un recorrido, digamos, de manera histórica, en donde ha incursionado esta educación, en qué países y demás. Y otro artículo, que es un artículo publicado el año pasado, que es Implicaciones didácticas del concepto de biotecnología, donde se aborda, digamos, un poco a profundidad todo el tema de las implicancias que tiene el abordaje de este concepto desde el punto de vista de la didáctica. Bien, para el día de hoy, entonces, el orden de la presentación. Inicialmente, pues, habrán unas preguntas orientadoras que lo que buscan es poder, digamos, como acotar y dejar, pues, en mente hacia dónde es que se está dirigiendo la lección. El otro punto es el lugar de enunciación. En este lugar de enunciación, pues, es como el territorio que yo llamo territorio académico, desde el cual yo hago estas reflexiones y estos planteamientos. Es un lugar, digamos, epistémico particular. El valor del conocimiento científico y la superación de las fronteras disciplinares y el papel de la educación. Allí avanzaré un poco en el tema de las implicaciones que tiene el conocimiento actual en el mundo. Y en el siguiente apartado, lo que desarrollaré es el tema de cómo ese conocimiento de corte biológico, y en específico el biotecnológico, ha venido transformando las maneras como hemos venido pensando y concibiendo nosotros lo vivo y la vida. Posterior a eso, entonces, avanzaré en el tema de la biotecnología, desarrollando algunos elementos que nos indiquen cómo ello se puede entender como un cambio de paradigma sobre lo vivo y la vida. Pondré algunos elementos posteriormente relacionados con el tema de la biotecnología tradicional y la moderna y tensiones asociadas a la biodiversidad. Posterior a eso, haré un breve recuento acerca del tema de la biotecnología. Esto más que todo en el sentido del recorrido que se hace bibliográfico de en qué países se ha venido desarrollando algunos, alguna bibliografía y qué países son como los que más han hecho publicaciones en este sentido. Posteriormente, empezaré entonces brevemente también a presentar el tema de la proyección de aspectos a profundizar en la educación en biotecnología y ya finalizando, entonces pondré los encuentros y desencuentros entre la biotecnología y la biodiversidad. Y finalmente yo mismo haré unas preguntas que creo son pertinentes a propósito de la presentación. La intención es que durante la presentación tengamos en lente siempre que voy a estar pensando de biotecnología, pero también en razón de esa biodiversidad. O sea que digamos estos dos conceptos son difícilmente disociables cuando hablamos de biotecnología. Las preguntas básicamente la primera es cuál es el lugar del estudio y reflexión de esta lección al abordar la educación en biotecnología y la biodiversidad como objetos de estudio. ¿Qué lugar tiene la biología como ciencia a propósito de la biotecnología y la biodiversidad? ¿Qué caracteriza la biotecnología moderna? ¿Qué proximidades se evidencian entre la biodiversidad y la biotecnología? ¿Por qué se han vuelto relevantes la educación en biotecnología y la educación en biodiversidad? Digamos que como que esas preguntas seguramente hay muchas más, pero digamos que estas son las que ubico como para poder pensar en el tema de esta cátedra. El lugar de enunciación. El lugar de enunciación acude a una publicación del año pasado que hicimos con el profesor Lesbio Arorlay Balbuena en la revista Educación y Cultura esta publicación de una revista FECODE que se denomina Ciencias Didácticas y Pedagógicas. En ese sentido, cuando yo hago la enunciación, estoy tratando de establecer un territorio académico específico desde el cual se piensa la didáctica y la pedagogía en términos de su enseñanza, de su aprendizaje, de la evaluación, de los contenidos, etcétera. Y que desde allí es que se hacen todas estas reflexiones que pueden retomar elementos de la filosofía, de la historia y de la epistemología. Para empezar entonces, una cita que me parece clave del profesor Martínez Bun del 2013 que dice la pedagogía y la didáctica tienen más cercanía con los maestros, con los formadores de maestros y con los estudiosos de la educación, mientras que la educación misma, como lo dice el eslogan actual, es asunto de todos. Entonces, lo que quiero presentar aquí es que cuando estoy hablando de la educación, estoy hablando de la educación por parte de aquellos que son estudiosos y que están cercanos a la didáctica y la pedagogía. O sea, digamos, me incluyo allí como formado, como profesor, pero también con experiencia en el campo, en estos campos. Es decir, no estoy hablando de esta educación en términos generales de todo el mundo, no, sino de una educación en específico. Ya efectivamente algunos autores han tratado de establecer, digamos, las características de este conocimiento digamos, Ludwin, 1994, plantea que muchos de los saberes se nutren de, planteando el tema de las dificultades sobre la constitución de la didáctica como una disciplina científica, plantea que muchos de los saberes se nutren de conocimientos que poseen los docentes y que tienen el carácter de conocimientos prácticos. Estos saberes provienen de enunciados nutridos de rutinas que poseen poco estatus, científicos y además contienen elementos procedentes de diferentes disciplinas. En esta parte es clave porque cuando pensamos nosotros en la biotecnología y pensamos en la biodiversidad precisamente nos vamos a encontrar con que a estos, a estas denominaciones, digamos, a la biotecnología la podríamos denominar como un campo y la biodiversidad aún no la podríamos denominar como un campo sino más bien como un concepto o una noción que está allí dando vueltas pero que todavía no se ha concretado como un campo propiamente de producción. Entonces, allí convergen muchos conocimientos de diversa índole. Entonces, digamos que no solamente ocurriría para la biotecnología y la biodiversidad sino incluso también para otros, otras categorías de la biología. Lutwin también plantea que ante el desafío de resolver el debate epistemológico en torno al objeto de la didáctica entendemos que deberíamos preocuparnos por cambiar el eje de discusión respecto a su normatividad o cientificidad por el señalamiento de su carácter progresivo como disciplina. Esto la enmarca en una posición de construcción y crecimiento constante. Es decir, y esto estamos hablando de 1994, pues de aquí ya han pasado algunos años y pues nosotros ya lo que publicamos en el artículo el año pasado pues consideramos que este es un campo y no solamente porque lo hemos publicado sino porque hay otros autores que ya han planteado la didáctica como ciencia o la pedagogía como ciencia. ¿Por qué acudir a pensar la didáctica y la pedagogía como una ciencia? Porque en el manejo de las ciencias podríamos encontrar algunas ciencias que son denominadas humanas, sociales, naturales, incluso algunas que se llaman ciencias de la educación. Pero en las ciencias de la educación como que caben todas las ciencias y es pensada por todo el mundo diría yo de manera a veces poco rigurosa sobre todo por los organismos internacionales. En el caso de la ONU de la UNED que dan orientaciones respecto a la política internal de la educación. Entonces sugiero proponer el tema de las ciencias didácticas pedagógicas para que ya han denominado algunas didácticas que llaman específicas o especiales también. Es el caso de la didáctica de la filosofía de la geografía de la historia etcétera. Y para el caso que nos compete a nosotros acá vendríamos a pensar en la didáctica de la biología. Aquí hay algunos autores de Longy, Menardi, Balbuena en su momento cuando también se trabajó con una investigación sobre el estado de la enseñanza de la biología a partir de cientos de revistas publicadas a nivel mundial. Y otra que tenemos aquí es la didáctica de las ciencias naturales experimentales que algunos autores entre que acabé de citar está Porlán, Gil y Carrascoza y Martínez y está Uri Bravo y Izquierdo que plantean la autonomía de la didáctica o las didácticas especiales. Como ustedes se dan cuenta aquí hay varias didácticas lo que estamos proponiendo no es pensar en una didáctica reducida sino una didáctica una ciencias didácticas que recojan a todas estas didácticas y que recojan incluso también todas estas pedagogías como la pedagogía conceptual, la ambiental, la urbana, etc. Me detendré más allí. Esto sería como digamos una manera de semejar de manera amorfa digamos el territorio el campo como se constituiría donde estarían todas las didácticas y todas las pedagogías y ellas entre su conjunto estarían intercambiando conocimientos de un lado para otro. Bien, continuando entonces efectivamente el conocimiento ha venido adquiriendo un valor en los últimos años sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y esto ha hecho que ese conocimiento un valor y se asocio fuertemente con el tema del capitalismo. Este conocimiento se ha convertido en uno de los bienes más representativos tanto para los estados como para las sociedades como para las personas. En el devenir de este conocimiento se ha pasado y se ha cambiado como todavía estamos como en una transición entre ese conocimiento visto de manera disciplinar, multidisciplinar a un conocimiento intertrans o incluso metadisciplinar. Lo que ha hecho es que entonces se rompan las concepciones de ciencias duras ciencias cerradas y esto lo que ha generado es que se rompan y se generen nuevas epistemologías y que se generen unas implicaciones epistemológicas éticas y usualmente este conocimiento suele ser aplicado. Entonces, de hecho, el caso de la biotecnología es un campo que es muy reciente digamos en su configuración como tal porque el concepto como tal si viene desde el siglo XX como tal o el de la educación en biotecnología o este que estamos empezando a trabajar que es el de la educación en biodiversidad son campos que empiezan como a emerger en los últimos tiempos y empiezan a volverse como ejes centrales de investigación por lo que implican para el mundo y por lo que implican en términos de la educación para el caso nuestro. es conocido que las disciplinas científicas como la química y la biología tienen amplio recorrido histórico en la construcción del conocimiento en la medida en que se han desarrollado han sido introducidas como contenidos de aprendizaje en las escuelas en las universidades en los colegios y esto ha hecho que las personas adquieran ciertas maneras de comprender el conocimiento de comprender el mundo y comprenderse a sí mismas estas disciplinas tradicionales como es la química y la física y la biología pues más recientemente porque digamos como voy a presentar ahorita con Ernst Mayer ha sido digamos aceptada como ciencia un poco más tardíamente que la química y la física las dificultades para el aprendizaje en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza de estos conocimientos pues se ha visto ha sido evidente digamos que después de la segunda guerra mundial todo el tema de la preocupación por enseñar las ciencias se ha vuelto un problema digamos clave de reflexiones filosóficas sociológicas antropológicas que han ayudado a configurar digamos un poco este tema de las didácticas y demás Mayer un recuento breve que voy a hacer acá para no detenerme la primera mirada que se tiene sobre la biología la plantea Mayer quien dice que en el siglo cuarto con Aristóteles antes de Cristo con Aristóteles ya se habían hecho notables contribuciones a la biología en cuanto a la metodología de sus principios y que durante un buen tiempo esta estuvo unida atada a la filosofía basada en una fuerza tan oscura como la bilis vitalis que es una fuerza misteriosa es una fuerza que seguramente si lo miramos a la luz de la anacrónica de hoy siglo XXI pues de cierta manera se ha resuelto algo pero no en su totalidad todavía existen algunas cosas que tenemos como en duda y también bebió mucho de esta filosofía de esta epistemología que viene de Descartes que debe fuertemente de la matemática y de las ciencias físicas en la cual hay una especie de mecanicismo y en el cual se entiende el organismo como una máquina para Mayer entre aproximadamente 1730 y 1930 tuvo un cambio radical en su parte conceptual pero fue en el siglo XIX que tuvo mayor florecimiento como resultado de la elaboración de nuevos constructos entre los que se encuentran la citología la fisiología la genética la evolución pero efectivamente fue hasta la segunda mitad del siglo XX que obtuvo autoridad entre las ciencias o digamos que como que esto tiene mucho que ver con esos últimos avances que se han venido dando y allí pues había una serie de situaciones con unos autores que han puesto en tensión cómo se entendió inicialmente la biología desde la física y muy químicamente y después ya como que logró dar ese salto para ser entendida como una ciencia particular la biología entonces se posiciona y entra a las universidades como una de las de las asignaturas a ser enseñadas y la biología entonces empieza con el asunto del valor del conocimiento y el asunto del capitalismo la biología empieza a pasar de una ciencia reducida determinista simple y esencialista y vista desde un punto de vista muy internalista cuando hablo de internalista quiere decir que se centra se queda muy centrada en la biología per se y muy poco es vista hacia afuera pero con el tiempo o sea ya digamos cuando empiezan a verse estos grandes cambios que transforman su manera particular de producir conocimiento pero también de mostrarlo al mundo entonces empieza a volver más externalista o sea se vuelve un asunto más de todo el mundo de todo el mundo en el sentido de conocer acerca de la biología acerca de lo vivo acerca de la vida Flores ya está acá que para que exista el nacimiento perdón el nacimiento de una disciplina las condiciones intelectuales no bastan es preciso por ejemplo que las investigaciones candidatas a convertirse en el centro de una disciplina estén en el cruce de diferentes grupos sociales de forma que entre ellos tengan que adquirir cierta autonomía o sea digamos que esta idea inicial de las ciencias cerradas ciencias duras en las cuales aparentemente eran autónomas absolutas pues se empiezan a relativizar y empiezan a convertirse en unas ciencias que dependen también de lo externo y que efectivamente tienen un impacto en lo social en lo cultural en lo político en lo económico Monod ya expresaba la biología ha contribuido sin duda más que ninguna otra a la formación del pensamiento moderno definitivamente marcado en todos los terrenos filosóficos religioso y político por el advenimiento de la teoría de la evolución si la teoría molecular del código no puede hoy y sin duda no podrá jamás predecir y resolver toda la biosfera constituye desde ahora una teoría general de los sistemas biológicos de los sistemas vivos allí entonces ya empezamos a darnos cuenta como este tema de poder encontrar una explicación acerca de de lo molecular de lo de lo vivo empieza a constituirse en un elemento clave en lo que más adelante empezará a llamarse la biotecnología como otros elementos como la biología molecular la ingeniería genética la genética misma que empiezan a verse como unas tensiones al unísono se ve que entonces la biología empieza a volverse externalista y afecta no solamente la sociedad sino que tiene mucho que influenciar a otros campos que efectivamente incluso empiezan a llamarse bioinformática biofísica bioeconomía biosociología bioecología biofilia bioantropología biométrica etcétera incluso esta autora muy interesante el documento plantea lo siguiente dice se encuentran diferentes discursos e instancias de delimitación sobre el objeto de lo vivo y la vida entre ellos la biología pero también la ecología la medicina la antropología la sociología la filosofía la educación física desencuentra aquí que ya aquí no está lo vivo en alguna de ellas sino que incluso aparece un tema de la educación de modo que es posible ver cómo estas unidades de discurso se abren a la multiplicidad de relaciones que hacen posible lo vivo y la vida como objetos dispersos y con unas condiciones de constitución histórica que para esta investigación tienen que ver con la constitución de subjetividades actuales en las escuelas contemporáneas entonces aquí lo que lo que llama la atención es que efectivamente cuando se habla de lo se generan investigaciones y resultados que impactan a la sociedad esto afecta a diferencia de otras ciencias digamos directamente en la manera del sentir y el pensar de las personas y efectivamente afectan todo lo que tiene que ver con la epistemología digamos regional o global entonces en eso estarían también la educación como hacemos nosotros desde la biología para hacer entender todo este fenómeno de lo vivo en el contexto de la vida de hecho también Sturie plantea la biología en el transcurso de por lo menos los últimos cien años ha generado transformaciones estructurales y organización comillas del conocimiento científico a nivel político y epistemológico dando lugar a la aparición de nuevas disciplinas e interrogantes que han tenido el acompañamiento de los avances de la tecnología complejizando la red de relaciones entre la ciencia mercado y sociedad y entonces aquí empieza a jugar un papel muy clave la relación con el mercado porque digamos el caso de la biotecnología empieza a ser asumido tanto por las universidades que se dedican al estudio de esto vivo por lo que ellos representan en términos de usufructo sobre estos conocimientos en esta línea que estoy presentando acá lo que quiero es poner en evidencia que en los últimos hemos por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX se han venido haciendo algunos eventos algunos eventos se han venido desarrollando que empiezan a mostrar cómo estos eventos deben de ser incluidos en la educación entonces empecemos por este asunto de la biotecnología este concepto fue acuñado en 1919 por un ingeniero húngaro quien la definió como todas las líneas de trabajo con las cuales los productos son elaborados a partir de la materia prima con la utilización de organismos vivos desen cuenta que estamos hablando de 1919 y ahorita más adelante voy a poner un poco en la retina pues el tema de la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna que digamos ahí hay un fuerte dilema acerca de dilema bioético sobre todo acerca de lo que es lo uno o es lo otro tenemos aquí este 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 documento creo que se equivocaba pero bueno el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Truick el 25 de abril de 1953 que digamos en dos páginas de la revista Nature lograron digamos poner en 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 discusión muchos elementos sobre la molécula del ADN que efectivamente han revolucionado y han contribuido a esa revolución no son los únicos porque son muchos elementos los que intervienen en últimas para una revolución de las estructuras científicas como plantearía Kuhn en 1972 se acuña el concepto de educación ambiental esta autora les recomiendo que la lean Zavala y García 2008 historia de la educación ambiental desde su discusión análisis en los congresos internacionales desde el 2008 plantean estos autores la expresión educación ambiental fue utilizada por primera vez en Estocolmo en el año 1972 durante la realización de la conferencia internacional sobre el medio ambiente es después de esta fecha cuando se comienza se comienzan a aceptar términos prácticas y concepciones como naturalista conservacionista ecologista ambientalista y más recientemente para el desarrollo sostenible aquí es que es que que incluso ya pueden encontrar en alguna bibliografía que están en este encuentro de 1972 en Estocolmo en Es que se haga bajo un enfoque, esta educación, un enfoque interdisciplinario. En 1981, en el recorrido, en el seguimiento que yo hago, encuentro dos de los primeros artículos publicados sobre educación y biotecnología. Eso es del Royal Society. Y particularmente, por dos países que van a la vanguardia, que es Reino Unido y Estados Unidos. Para el caso de la UNESCO, pues tenemos que este libro que publica Magnerly, son como las memorias de un encuentro en Astenfor, en Alemania, en 1989, que es sobre biotecnología y educación. Dentro de uno de los apartados que plantea el autor, se encuentra que él establece que el miedo al potencial impredecible de la biotecnología, así como la falta de confianza y aceptación en el público en general, ha impedido la inclusión de la biotecnología en la educación escolar. Un obstáculo adicional podría ser que la escuela no tiene fácil acceso a la literatura para explicar qué es la biotecnología, qué de sus conceptos pueden ser enseñados a través de las disciplinas escolares ya existentes y cómo algunas actividades prácticas pueden ser diseñadas para enseñar las técnicas básicas de seguridad en los laboratorios escolares en la mayoría de los países. Date cuenta que, o desen cuenta que aquí, con esta publicación de 1992, se está haciendo un llamado a la necesidad de incluir estos contenidos, incluir la biotecnología dentro de la enseñanza, pero pareciera ser que hay un rechazo por parte de los profesores. Primero, porque ahí hay unas concepciones de fondo enraizadas acerca de cómo se está modificando, se está transformando los seres vivos y cómo están siendo usados. Y por lo otro, porque hay un desconocimiento por parte de los profesores. O sea, este tema de la biotecnología ha tenido un nivel altísimo de desarrollo y de publicaciones a nivel mundial que ha dejado rezagados a los docentes respecto a la actualización. Entonces, digamos, un poco el llamado que están haciendo allí es como es. Después venimos aquí con el tema del convenio de biodiversidad de 1992, en el cual quiero destacar que en este convenio, que ya pues algunos profesores en lecciones pasadas han destacado, en este convenio se hacen como varios señalamientos en lo que tiene que ver con el tema del manejo de este conocimiento entre países, pero también se destacan asuntos relacionados con la educación, con el conocimiento tradicional y con asuntos de la mujer. Dentro de los términos que el convenio resalta, no están aquí todos, pero quiero resaltarlos en el sentido de que efectivamente cuando hablamos de biodiversidad, no solamente se habla de la diversidad per se, sino también hay otros conceptos asociados a ella. Es el caso por decir algo de la biotecnología, que plantean que se entiende toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Este tema de las condiciones in situ, las quiero plantear, la pongo aquí, porque tiene mucho que ver con el tema de la biotecnología tradicional, aunque ellos no lo llaman así aquí. Entonces dice, por condiciones in situ, se entiende las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, de esto de las especies domesticadas, Alejandro nos comentó en dos lecciones anteriores, en dos lecciones anteriores sobre el tema de estas especies domesticadas y que van a encontrarse ahorita más adelante en unas tensiones con el tema acerca de lo que es la diversidad artificial, la diversidad natural y la diversidad domesticada. Y lo otro que es lo que ellos entienden por diversidad biológica, se entiende la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Y esto que está subrayado en azul, que habla de la variabilidad de los organismos vivos, es un elemento importante y es importante sobre todo para quienes investigan y tienen nexos empresariales o industriales con el tema biotecnológico, porque entre más variabilidad de organismos vivos, pues mucho mejor, más riqueza biológica y más riqueza económica. De hecho, los países megadiversos son países ricos biológicamente, pero también podrían ser los ricos económicamente. ¿Qué se entiende por especie domesticada y cultivada? Una especie cuyo proceso de evolución ha influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, si nos damos aquí cuenta de esto, pues entonces en la biotecnología tradicional, pues empezaría a entenderse que estas son las especies domesticadas. En el proceso evolutivo ha influido los seres humanos, digamos, en la tradicional, pero también vamos a ver que en la moderna igualmente. Aquí hay dos elementos claves también, términos que resaltan, que son el de material genético y recursos biológicos. En material genético se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de la herencia. Y en recursos biológicos se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. Entonces, cuando hablamos de recursos biológicos, estamos hablando del material genético, pero más de fondo podríamos estar hablando de la variabilidad genética que tiene que ver con la biodiversidad. Los recursos genéticos se entiende el material genético de valor real o potencial. O sea que aquí hay una mirada que está pensándose de un capitalismo, que esos recursos tienen un valor y que hay que pensarlo en el sentido de explotarlos, porque son potenciales. El término tecnología incluye la biotecnología. Aquí hay una tensión, en esto no lo desarrollaré mucho porque no alcanza el tiempo, pero digamos hay mucha acerca de esta biotecnología. Es una técnica, es una ciencia, es una disciplina, pero es una disciplina, una ciencia, de dónde deviene. Entonces, algunos dirían que deviene la biología, otros dirían que deviene la tecnología y pues aquí ya lo posicionan como que deviene la tecnología. Por utilización sostenible, se entiende la utilización de los componentes de diversidad biológica en un mundo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica. O sea, ahí no se está hablando a mediano, corto, sino a largo plazo que no afecte la diversidad. Lo cual mantiene las posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de generaciones actuales y futuras. Y esta última parte es clave porque más adelante vamos a ver los pros y los contras de esta biotecnología moderna y tiene que ver con este tema de la sostenibilidad en términos alimentarios, en términos ecosistémicos y demás. Bien. Aquí hay algunas de las portadas de las revistas de Science, de Nature, donde digamos algunos eventos que han sido claves para el mundo. Uno es la clonación del primer mamífero, otro tiene que ver con las portadas de la revista Nature y Science, donde publican el tema del genoma humano, que se logra la secuenciación definitiva del genoma humano, que esto marca el rumbo del mundo, esto y otros asuntos que han ocurrido con el tema de la biotecnología. De hecho, Aguilar 2009 plantea que el 12 de febrero de 2001 en Nature se publica el final del borrador del proyecto de secuenciación del genoma humano. Se produjo una panspermia de la idea de vida extensible a cualquier campo de conocimiento, lo que hace que la comprensión del fenómeno de lo vivo haya sido planteada desde muy diversos ámbitos. Aquí tenemos otro ejemplo de la secuenciación de uno de los tomates más famosos del mundo. También se ha secuenciado de bacterias, de insectos, de hongos. Bueno, algunos autólogamente han señalado que ante los avances de las investigaciones que han marcado el unísono desde varias disciplinas, convergiendo muchas en el campo de la biotecnología, las múltiples implicaciones y lo vivo, al igual que las transformaciones en la concepción, no solo estas dos últimas, sino también sobre la organización y estructura de la ciencia, han contribuido a reconocer que las investigaciones sobre lo vivo, particularmente sobre los ácidos nucleicos, esté generando una revolución científica. Otros autores, pues ya también lo han planteado, cómo la biotecnología ha impactado desde mediados del siglo XX y que se espera para el XXI un crecimiento mucho mayor y que afecte en varios sectores como la farmacéutica, la industria alimentaria, la media. El siglo XXI comienza con innovaciones revolucionarias que cambian drásticamente la estructura de la vida, así como su duración. Para Hernández, una cosa y otra han hecho que el poder sobre la vida sea considerado el principal poder que el ser humano se dispone a ejercer a lo largo del recién iniciado siglo XXI. Esta ciencia enmarca mucho lo que tiene que ver con el tema de la gubernamentalidad, con el tema de la política, lo que se llamaría el biopoder y la biopolítica. O sea, digamos cómo es el poder sobre lo vivo y la política sobre lo huido, que es en últimas lo que por parte de los grandes organismos mundiales se ha venido haciendo. Continuamente la biotecnología tradicional y la moderna, tensiones asociadas a la biodiversidad. Según plantean algunos autores, el tema biotecnológico nosotros lo venimos desarrollando desde hace muchísimo tiempo atrás, incluso plantean desde principios de la era neolítica, en la prehistoria, y señalan algunos autores que tienen que ver con asuntos de la supervivencia, que busca que los organismos vivos sean una fuente de producción de bebidas y de alimentos. Para Hernández, la biotecnología no es sólo cronológicamente posterior a la industria paleolítica, sino que contiene sus rasgos básicos. ¿Cómo? Mediante su presencia como objeto de saber. La cultura contemporánea incluye a la prehistoria porque posee un saber sobre esto. O sea, como quien dice, hemos heredado el conocimiento de las culturas pasadas y entonces la biotecnología sigue siendo eso, o vendría a ser lo mismo. La elaboración de la cerveza, la fermentación de yogur, elaboración de vino, representan formas de producción de alimentos que proceden mucho antes que la biotecnología moderna. Y a ello es lo que se le denominan productos naturales. La biotecnología moderna, entonces, la vamos a ver como en varios sentidos. Uno de ellos es precisamente en lo que tiene que ver con las empresas, industrias y en lo económico. La investigación respecto al uso y manipulación de la información genética de diferentes fuentes. O sea, eso es un elemento clave. El otro es el análisis de producción y ventas de servicios y tecnológicos. Análisis, costos, mercados, infraestructura física, recurso humano. Se generan toda una serie de productos como vacunas, vitaminas, fármacos, métodos de diagnóstico y análisis de terapias génicas y celulares se planea el tema de la conservación de los recursos naturales y medioambientales, de la biodiversidad y la biodiseguridad y se abre un espacio grande al tema de lo que es la biología computacional o bioinformática que tiene que ver pues con todo el tema del análisis y gestión de datos biológicos para almacenar información y realizar cálculos complejos con base en base de datos y la redundancia. En cuanto a lo social, hay un abordaje bioético de la biotecnología en lo social, ambiental, económico y religioso. Análisis biopolítico de la biotecnología en términos de las formas y configuración de la vida desde la gubernamentalidad y soberanía. Comunicación social sobre los avances científicos sobre la biotecnología, venta de productos y servicios. Allí en este aspecto si alcanzamos, mostraremos un poco aquí en Colombia cómo este tema es visto, el tema de la comunicación social desde lo que a otra hora era conciencias. En cuanto a lo jurídico, pues se han generado unos marcos regulatorios a nivel internacional que tienen que ver sobre el tema de la manipulación y comercialización de los materiales biológicos, de derechos de autor y patentes sobre los productos de la biotecnología. Algunos de los elementos se dan en términos de que los cultivos transgénicos tienen un enorme potencial y desafío. Para el caso del contexto ya colombiano, tenemos los estándares básicos en competencias naturales. En los grados octavo y noveno se resalta la importancia del modelo de la hélice, las relaciones entre los genes, utilidad del ADN, ventajas y desventajas de la manipulación genética, aplicaciones de la microbiología a la industria. Y en décimo y once se plantea entre los estándares explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. Entonces, esta es una de los que en grado décimo y once que en la mayoría de colegios no se enseña biología, por lo cual implicaría a la disciplina, a la asignatura de química enseñarlo y es entonces la relación del ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. Verifico la utilidad de los microorganismos, etcétera. y aquí está lo que les comentaba de Coltsciencias en el 2008, la biotecnología como motor para desarrollo en Colombia. En ella, pues, lo que se generan son como una especie de lineamientos acerca de cómo hacer para hacer que la biotecnología se vuelva un elemento clave en el desarrollo económico del país. dentro de los aspectos que se desarrollan allí hay uno que tiene que ver con la inclusión en los currículos de la básica, el tema del contenido, se implica también el tema de la divulgación a través de medios de comunicación televisivos y radiales y el papel que juega el periodismo. a nivel de lo que en Colombia ocurre también se encuentra el Instituto de Biotecnología de Colombia, digamos que es uno de los que ha constituido un grupo que se llama Bioeducación y que ha abordado digamos este tema en la formación en ejercicio en lo que tiene que ver con la actualización de docentes. Está el grupo de investigación de Biotecnología y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional desde donde también pues allí se han hecho varias investigaciones se hicieron y todavía está vigente. Ya lo que tiene que ver con la revisión de artículos que se han publicado sobre el tema de la educación y la biotecnología en un periodo de tiempo entre 1987 y 2013 esto está publicado tanto en la tesis como también en un artículo que se llama Educación en Biotecnología y Profesores de la revista Biografía de la Universidad Pedagógica más específicamente del Departamento de Biología allí se encuentra publicado el artículo y aquí lo que podemos notar es que efectivamente en la década de los 80 hay un artículo realmente son dos porque después encontré otro y ya empezando los 90 en la década de los 90 se encuentran 14 artículos de revistas a nivel internacional en inglés y en español y como aumenta digamos en lo que ya empieza el siglo 21 miren ustedes cómo va pasando de 1 14 110 y en lo que lleva recorrido del 2010 al 2013 ya iban 56 o sea digamos que esto empezó a tener un fuerte reconocimiento a nivel mundial a ver si aquí me deja abrir aquí tenemos algunos de los de la cantidad de de artículos publicados de artículos encontrados en revistas me voy a detener aquí en los que son acá entonces tenemos artículos que se encontraron en países como Nueva Zelanda en el caso de Argentina 15 Australia 14 Turquía 17 Estados Unidos tenemos aquí 47 artículos y algunos de esos artículos están publicados en compañía con otros países esto está indicando cuáles son los países digamos que tienen un fuerte interés y que le han metido digamos como la intención de investigar y abordar el tema de la educación en biotecnología y ese es un estudio digamos muy fuerte porque también se puede saber qué autores han publicado y cuáles son los más reconocidos por estas publicaciones en estos países pero yo pues no lo voy a presentar acá en este momento después de esto tenemos una selección de artículos que hacen énfasis en el profesor allí se encuentran 48 artículos también podemos encontrar desde la década de los 90 encontramos dos artículos después hay un crecimiento que ya llega en la primera década del siglo 21 a 30 artículos y en los recorridos del 2010 al 2013 16 artículos miramos aquí miramos aquí listo entonces aquí podemos encontrar podemos encontrar podemos encontrar algunos de los países que más han publicado en termos que hacen énfasis en el profesor entonces tenemos España con tres artículos Australia con cinco Turquía con siete y Estados Unidos con nueve digamos que allí entonces evidencia continuamos qué qué elementos en términos generales se podrían destacar entonces primero que hay un elevado desarrollo de investigaciones en biotecnología son escasas las relacionadas con la enseñanza aprendizaje historia o epistemología de la biotecnología carencia de formación y actualización de profesores sobre biotecnología y su didáctica medición y análisis de actitudes y percepción de los estudiantes y profesores del público en general esto es una fuerte tendencia y tiene una lógica de por qué se publican o se hizo tanta investigación en esto y era porque en su momento la biotecnología generó rechazo la sociedad rechazó la biotecnología sobre todo en países como Europa digamos aquí en Latinoamérica en Centroamérica esto no tuvo mucho mucho eco y no hubo tales manifestaciones pero en estos países en la década de los 90 fue muy fuerte entonces había una preocupación por conocer cuál era la percepción actitudes y creencias e incluso cuál era el conocimiento de los profesores respecto a esa biotecnología también se encuentran algunos diseños y elaboración e implementación de contenidos de enseñanza la biotecnología puede referenciarse como una disciplina como una interdisciplina multidisciplinar o puede entenderse como una ciencia entonces allí se plantea que es evidente que existen dificultades para definir la biotecnología en los ámbitos científico cotidiano escolar adicionalmente se pueden encontrar casos en los que para referencia a la misma se ha acuñado términos como disciplina disciplina horizontal interdisciplinar etcétera y efectivamente pues yo cito aquí a dos autores pero son varios los autores que señalan que la biotecnología bebe de múltiples disciplinas entre esas está la enzimología la fisiología la microbiología ingeniería genética la bioquímica la misma biología unos autores plantean que la biotecnología se ha hecho digamos se ha entendido más desde desde unos contenidos unos conceptos más ligados a la genética que a la biotecnología y otros autores la han entendido como una ciencia bien entonces podemos encontrar allí una polisemia de definiciones lo cual también ocurre con el tema de la de la biodiversidad ahí hay una una polisemia que depende como de de quién esté hablando para poderla conceptualizar proyección de aspectos a profundizar en la educación en biotecnología epistemología de la biotecnología e implicaciones didácticas relaciones entre la didáctica de las ciencias y la enseñanza de la biotecnología actualización de la formación inicial y el ejercicio de profesores de ciencias para la enseñanza de la biotecnología el conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento escolar de la biotecnología la antropología didáctica como fundamento para la educación y la enseñanza de la biotecnología este tema de la antropología pues deviene directamente de lo que Ives Chevalar plantea respecto a la transposición didáctica y es una idea que creo que que bien cabe empezar a investigar más fuertemente en términos de esa antropología didáctica o didáctica antropológica implicaciones bioéticas en educación y biotecnología el papel de las prácticas de laboratorio en la enseñanza las implicaciones biopolíticas en la educación didáctica capitalismo y formación de ciudadanía encuentros y desencuentros entre la biotecnología y la biodiversidad son coincidentes en cuanto a que atienden directamente asuntos sobre los seres vivos y la vida aunque se pueden enunciar la biodiversidad es la materia prima de la biotecnología o sea digamos que que en este caso es la biotecnología la que busca en la diversidad el la materia prima el uso fruto para digamos ser investigada y ser explotada digamos si quisiéramos hablar de explotación se ha tornado se han tornado importantes dado el impacto que pueden tener en los países en tanto las economías políticas y cosmovisiones aunque devienen y comparten a la biología como ciencia sus recorridos epistemólicos no son todo uno a uno coincidentes con esta o sea que hay una discontinuidad una discontinuidad con este entre estas dos categorías se torna relevantes en momentos distintos tienen recorridos históricos que suelen denotarse separados visión fragmentaria entonces en este sentido cuando se habla de biodiversidad el concepto de biotecnología no suele ser usado digamos como está muy alejado como por decir algo el tema de la cultura y la biodiversidad también está muy alejado o sea que se manejan unos discursos muy particulares en relación con esto pero están fraccionados o se buscan como hacerlas reducir a cada una por su lado en estas convergen diferentes disciplinas de conocimiento si lo pensamos desde lo que en el grupo de investigación hemos avanzado pues encontramos que esa biodiversidad puede entenderse desde varias dimensiones la político económica la filosófica la sociocultural la biológica la educativa digamos que todas esas dimensiones son miradas que se tienen respecto a eso a esta biodiversidad pero también desde la biotecnología existen perspectivas para poder ser entendida desde la política desde la economía desde la cultura y demás la biotecnología puede ser entendida como un campo de investigación para el caso de la biodiversidad aún no es claro si allí todavía está por 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 definirse cómo está y de hecho se plantearía que la biotecnología podría ser un campo o es un campo por la producción biográfica por ese capital simbólico y por la comunidad de investigadores que la integran y por el impacto que ha tenido en el mundo pero como tal pensar que se ha configurado como una disciplina por el hecho de que vive como de muchas disciplinas a veces podría ponerse en tela de juicio la biotecnología instrumentaliza la biodiversidad en el sentido económico y político o sea digamos que que de lo que deviene la biotecnología depende de esa biodiversidad han sido interés y preocupación de organismos internacionales de la UNESCO de la ONU en cuanto a las definiciones acciones que regulan el uso y manipulación de los seres vivos en la investigación y en la industria identificar responsables implicaciones y sopesar los posibles efectos de las implicaciones efectivamente el tema de la biodiversidad el tema de la biotecnología de la bioseguridad el tema de la educación ambiental de todos estos elementos que empiezan a ser o a tener impacto en el mundo empiezan a ser objeto de discusión por estos organismos internacionales y allí pues empiezan a dar unos lineamientos o unas políticas que se espera digamos los países acojan para empezar a trabajar sobre dichos recursos en algunas reuniones internacionales sobre biotecnología biodiversidad es usual que se alude a la educación como estrategia para divulgar conocimientos sobre estas nociones es usual que efectivamente cuando se habla de estas se den algunos elementos que no devienen directamente pensadas en términos de de lo que directamente plantearía es de la enseñanza el aprendizaje la evaluación el contenido sino en términos generales de la educación que habría que dar a la sociedad digamos que ya en específico ya le quedaría el asunto directamente al tema de la didáctica ya sea la didáctica de la biología o la didáctica de las ciencias naturales se han realizado reuniones internacionales en específico para la educación en biotecnología para la educación en biodiversidad no se evidencian aunque esta se suele tratar la biodiversidad en asociación con asuntos de la educación ambiental digamos que que si bien es cierto algunos autores podrían expresar el manejo de la educación del concepto de educación en biodiversidad digamos algo que empieza a emerger no es porque se haya consolidado ya como por decir algo si podríamos pensar en la educación en biotecnología y de hecho pues entonces para el caso de la educación en biotecnología y educación ambiental pues si se han realizado eventos ya miramos nosotros como en 72 en Estocolmo se hacía un primer se acuñaba esta expresión preguntas que que considero son importantes de de dejar para discutir tienen que ver directamente con si si sería el menester investigar y enseñar de manera fragmentada la educación ambiental educación en biodiversidad y educación en biotecnología si se acepta que las nociones de evolución genética biotecnología y biodiversidad etcétera deben ser entendidas en la educación y en la enseñanza desde lo político lo cultural lo económico lo filosófico biológico antropológico cómo hacer para articular integrar y poner en un mismo nivel dichas nociones y perspectivas y para finalizar quiero dejar en esta 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 cita de Gagliardi y Jordan 1986 ellos la publican en la revista enseñanza de las ciencias la historia de las ciencias una herramienta para la enseñanza digamos que que digamos ahí juega un papel clave el tema de la filosofía la epistemología y la historia para para la didáctica de las ciencias entonces comillas decidir cuál es la función cuál es la información o conocimiento que se va a enseñar no puede hacerse únicamente desde los resultados de la ciencia y tampoco sólo en función de supuestas necesidades sociales no se trata de oscilar entre la información teórica de moda por ejemplo la introducción de la biología molecular y las recetas prácticas lo importante es lograr que los estudiantes desarrollen la capacidad de aprender y de utilizar los conocimientos científicos cierro comillas no dejo allí gracias escucho las preguntas Alejo sí Robinson muchas gracias por la lección digamos que tenemos bastante tiempo para para las preguntas y las respuestas ya veo que en el chat han puesto dos de ellas recuerden que habíamos dicho que a las 6 y 20 se van a empezar las preguntas por lo tanto pues digamos como la lección terminó antes no se habían puesto creo porque digamos la primera es de las 6 y 18 de Marta y luego hay otras dos o bueno otras tres y mientras los demás se animan a escribirlas si quieres las voy leyendo sí hazme el favor bueno Marta plantea ¿cómo abordar la enseñanza de la biotecnología sin tener que tomar como referente principal la importancia económica de los organismos? no sé si leo varias y ¿cómo abordar la enseñanza de la biotecnología sin atender los aspectos económicos? Raúl Valer ¿cómo abordar la enseñanza de la biotecnología sin tener que tomar como referente principal la importancia económica de los organismos? sí es una pregunta extremadamente importante yo pensaría que desde el punto de vista de lo que implica el conocimiento por sí mismo si bien es cierto hay unas connotaciones de corte económico muy fuertes y políticas habría que pensar en enseñar este conocimiento en el sentido como se presenta en el mundo y haciendo énfasis en que lo económico no es lo más digamos esencial cuando se piensa en el manejo o la manipulación o la transformación de la información genética o de seres vivos en lo que tiene que ver en una visión digamos no capitalista o sea la intención no es proyectar darlos a que ellos asuman esto como un recurso a explotar y a ser manejado en la industria y en la empresa tomen la decisión de si es una mirada más economista o más bioética o más política o más biologista la que ellos quieren tener que sean ellos y no digamos uno entonces digamos que es muy difícil pensar en desligar esta idea pero efectivamente el docente puede orientar dentro de su enseñanza a los estudiantes para que ellos sean unos consumidores o sean personas que toman posturas críticas y elaboran propuestas respecto a estos temas de conocimiento no solamente de la de la biotecnología sino también de la biodiversidad todo lo que tiene que ver con el tema ambiental digamos que 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 ese sería como un poco mi explicación si continuamos con la la siguiente pregunta que la plantea Alex Méndez dice lo siguiente ¿qué tipos de contribuciones biotecnológicas existen en el país? la publicación de artículos es equiparable bueno la leer textualmente la publicación de artículos es equiparable los aportes y la aplicabilidad de la biotecnología de artículos de artículos de en educación en biotecnología o en biotecnología en sí mismo me imagino que es en biotecnología pues la primera pues la primera parte de la pregunta dice claramente ¿qué tipos de contribuciones biotecnológicas existen en el país? la segunda la que no no logro entender del todo dice la publicación de artículos es equiparable debe ser a los aportes y la aplicabilidad de la biotecnología sí no pues en lo que tengo de conocimiento y en unas investigaciones que se habían hecho por parte de conciencias acerca de los indicadores de desarrollo de biotecnología en Latinoamérica en Colombia estos indicadores de desarrollo de la biotecnología no eran los mejores digamos que en este sentido no hay no es un desconocimiento que en Colombia es muy poco los recursos destinados a la investigación y los pocos que hay pues no son suficientes como para llegar a decir que que digamos Colombia es uno de los países más desarrollados en Latinoamérica respecto al tema de la biotecnología allí cabe notar que digamos este tema de la biotecnología es una es una desde la década digamos un indicador de 1998 planteaba que a la fecha en Estados Unidos ya existían mil quinientas empresas y en el mundo existían tres mil pero Colombia realmente son pocas las instituciones que se dedican a hacer estos estudios a fondo y a proponer digamos elementos de desarrollo en este campo sí la siguiente pregunta es de Salomón y dice así ¿cuáles serían las características para desarrollar una cátedra interdisciplinaria en biotecnología en la educación media? ¿cuáles serían las características para desarrollar una cátedra interdisciplinaria? sí digamos que hay cosas que que aún están por por elaborar o sea digamos que que digamos que nosotros como profesores de biología nos encontramos en la actualidad en una en un en un mundo en que nos toca empezar a saber un poco de todo cierto un poco de que de economía de política de todas las de todas las ciencias no naturales sino de las ciencias políticas y económicas para poder digamos enseñar estos conocimientos en el marco de esa complejidad en el marco de esa transdisciplinariedad o si se quiere la metadisciplinariedad si hablamos de una de una cátedra en la educación media pues estamos pensando no sé en el sentido de de cómo configurar de pronto la enseñanza de ciertos contenidos ya sea gen células madre transgénicos como desde estos conceptos que vendrían a ser en algunos momentos estructurantes empezar a formular contenidos que estén acordes al nivel de los estudiantes o sea desde un punto de vista de las posibilidades y capacidades de entender y de comprender la complejidad que encierran la enseñanza de estos conceptos para los estudiantes digamos que en eso digamos en esa idea de la de la de la de la transdisciplinariedad y la disciplinariedad de la biotecnología o la biodiversidad sería digamos un poco difícil y eso es un reto digamos son retos que como que a lo que nos estamos enfrentando cuando empezamos nosotros a ver esto porque si bien es cierto cuando enseñamos por decir algo de biología nos podemos centrar desde los referentes de la biología como tal a enseñar célula evolución y lo hacemos digamos en una lo hacíamos desde una mirada muy todavía cerrada cuando pensamos en estos otros conceptos que superan la multidisciplinariedad y de esos conceptos para poderlos entender en su conjunto digamos que es todo un problema propio de investigación desde la didáctica desde la pedagogía digamos que habría que empezar a hacer los ejercicios y empezar a abordar cómo se haría esto porque no es como tan digamos sencillo las siguientes de Edgar Balbuena lo siguiente tanto la biotecnología como la biodiversidad constituyen potenciales tópicos integradores en la enseñanza de las ciencias y en general de la educación en el ámbito escolar así mismo corresponden a tópicos que promueven discusiones de aspectos de las relaciones entre la ciencia la tecnología y la sociedad de acuerdo con las revisiones documentales realizadas y lo construido hasta el momento en sus investigaciones es viable por ejemplo en el ámbito colombiano abordar de manera integrada en la escuela la biotecnología y la biodiversidad digamos que yo tenía dentro de las preguntas una que tenía que ver con el tema del contexto de si era posible no las no las puse acá las tenía yo pensadas pero finalmente las quité porque que creo que finalmente me desviaban un poco de lo que quería decir o dejar como en puesta para preguntar si reflexionar era de si el contexto el contexto qué papel jugaba el contexto cuando se quisiera enseñar evolución se quisiera enseñar biotecnología biodiversidad genética digamos que algunos contenidos de este corte serían mucho más fáciles de enseñar en la educación básica y media digamos si lo pensamos desde el punto de vista de la biodiversidad a diferencia de un concepto por decir algo de evolución que es mucho más digamos intangible mucho más difícil de hacer por lo abstracto que es entonces cuando pensamos en el tema de si se puede enseñar de manera integral creo que si abordamos el tema de la biodiversidad y la biotecnología de manera conjunta quedaría más sencillo que si lo hacemos por separado o sea si pensamos de pronto en la biotecnología en separado sería mucho más dificultoso pero si la logramos integrar articular allí podrían ser en un sentido de causalidad de lo que implica lo uno en relación con lo otro entonces digamos que los aspectos económicos sociales culturales biológicos y bioéticos podrían ser abordados para poder constituir o pensar en estos dos claro al abordar estos dos hay otros conceptos que están íntimamente relacionados y que serían difíciles de desligar el de ambiente el de evolución por ejemplo y de fondo el tema de la genética que está marcando digamos a los dos entonces casi que en la misma idea de lo que Salomón estaba planteando este sería un ejercicio que podría empezar a hacer y empezar a sistematizar y desde luego a analizarlo y a publicarlo para ver qué resultados se obtienen digamos que en el ejercicio de la investigación y la práctica sería que se podría llegar a ver cómo se podrían abordar estos conceptos en su conjunto la siguiente pregunta es formulada por Juliana y está redactada de esta manera ¿cómo abordar la biotecnología en la escuela sin caer en valores de tipo económico o antropocéntrico? ¿cómo abordar la biotecnología en la escuela sin caer en asuntos en valores valores de tipo económico o antropocéntrico? bien efectivamente bueno la primera pues tiene mucha relación con la primera pregunta de la profesora Marta ¿cómo enseñar la biotecnología digamos desligada de lo económico? entonces digamos que voy a mirar el tema de lo antropológico digamos que para contestar esto pensemos un poco en la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna en la tensión entre estos dos tipos de biotecnologías que digamos la una es hecha desde un punto de vista la primera la tradicional es hecha desde un punto de vista mucho más artesanal y que tiene digamos todo un referente cultural muy fuerte en varios contextos del mundo que digamos que la humanidad desde muy atrás viene haciendo prácticas biotecnológicas y estamos hablando en ese sentido ya antropológica desde un punto de vista antropológico cuando pensamos en la biotecnología moderna entonces aparentemente estamos afectando o estamos utilizando lo vivo en unos sentidos mucho más específicos mucho más profundos porque estamos haciendo manipulación de la información genética que digamos toda buena creación a nuestro propio sentido de pensar en crear un nuevo organismo por decir algo y uno podría decir que hay diferencias pero como la pregunta está centrada en lo antropológico entonces tanto en la una como en la otra si hablamos de la biotecnología efectivamente el hombre está haciendo uso de esos seres vivos entonces muy difícilmente se podría pensar en que podamos enseñar nosotros la biotecnología ignorando el papel que tenemos nosotros como como seres que digamos transformamos y hacemos uso de esa de esa de esos seres vivos ahora otra cosa sería es como nosotros nos pensáramos en relación con el resto de seres vivos en relación con 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 una una planta un caballo un perro no sé con otros seres vivos nosotros qué lugar ocuparíamos en relación como por decir algo el cuidado de de la biodiversidad digamos en ese sentido ya podríamos pensar en que no habría que hacer un centro antropológico sino que en ese sentido lo vivo y la vida estarían o podrían estar digamos siendo pensados desde el punto de vista bioético y muy a juicio mío en el mismo nivel pero aún así va a ser muy difícil porque quienes hacen y estamos pensando esos finalmente somos nosotros digamos que que difícilmente vamos a podernos desligar pero creo que poder desde la educación empezar a a enseñar el lugar que tienen los otros seres vivos más que el lugar que tenemos nosotros podría ser un elemento o elementos clave digamos para esto porque si pensamos en el tema del antropológico en lo tradicional y en la biología en la biotecnología moderna pues allí estamos los dos presentes y sería difícil no pensarlo desde lo antropológico voy a leer las dos preguntas que siguen porque están muy relacionadas la primera es de Alejandra Gómez y dice ¿qué tan viable es realizar educación en biotecnología en Colombia teniendo en cuenta que en la mayoría de los colegios no existen laboratorios equipados adecuadamente y la otra es formulada por Marta que dice ¿cómo trabajaría usted la biotecnología en comunidades rurales o indígenas? Bien ¿cómo trabajaría la biotecnología? Bueno digamos que si hablamos de la biotecnología digamos más tradicional digamos de la fabricación de licores la producción de algunos alimentos lácteos la producción del mismo digamos de bebidas alcohólicas producción de a través de la fermentación digamos serían como 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 algunos de los de los de los elementos digamos que se podrían trabajar pero la pregunta está direccionada directamente a que no hay laboratorios entonces tocaría en ese sentido hacerlo un poco más extensible al campo extracurricular y me refiero a que teniendo en cuenta las actividades domésticas que los estudiantes viven en sus familias se podría hacer que ellos empezaran a vivenciar digamos un poco cómo se trabajaría este tema y sería algo bien como interesante ¿no? biotecnológica esa biotecnología tradicional desde las aulas no desde las desde el colegio en laboratorio sino desde directamente desde sus hogares digamos podríamos hoy que se está pensando mucho en que el lugar que ocupan los padres y todo haciendo que los padres participen y claro allí también están las otras preguntas que hacían acerca de cómo enseñar eso de manera integrada articulada digamos si pensáramos sistémica y compleja cómo hacer para que el niño o la niña desde sus casas lo pudiéramos trabajar se pudiera trabajar entonces digamos que pensaría por allí para el caso de la pregunta de cómo trabajar esto con las comunidades indígenas que realiza la profesora Marta la situación se vuelve un poco más complicada si pensamos en la biotecnología moderna ¿no? digamos lo primero que pienso yo habría que hacer es pensar en la entrada que las comunidades indígenas nos pudieran hacer a todos o hicieran a la persona que va a enseñar allá en cuanto a la negociación de los contenidos a trabajar ¿no? si ellos estarían interesados en pensar en estas en esta biotecnología moderna o si pensaríamos en esta biotecnología tradicional o sea digamos que de pronto si pensamos en esa biotecnología tradicional de seguro que ellos van a tener mucho más conocimiento y experiencia acerca de lo que de lo que ellos tratan sin que los llamen biotecnología tradicional pero seguramente que van a tener más conocimiento entonces creo que ahí sí depende de cuál de cuál biotecnología sería y depende siempre pues respetando digamos sus creencias sus maneras de entender el mundo vivo y entender la vida que habría que hacerlo digamos que ese sería un poco el asunto porque lo otro ya sería más como el plano de lo científico de esa biotecnología digamos per se que pues si de pronto pensáramos en estas comunidades trabajando desde las comunidades como tal y asumiendo que no tuvieran laboratorios ni nada de esto pues creo que una manera para empezar podría ser desde esa biotecnología tradicional en la producción de sus alimentos y demás natalie formula varias preguntas que me permito leer uno de los documentos más recientes normativos es el de los derechos básicos de aprendizaje y es triste ver como la biotecnología y la biodiversidad como tema se ve reducida a dos o tres competencias en los cursos séptimo y décimo que observaciones se pueden hacer sobre si dicho conocimiento es de corte tradicional o moderno qué tan actualizados estamos los maestros frente a estos conocimientos los artículos revisados han sido elaborados por maestros de escuela o solo en universidades sí o sea digamos que artículos bien entonces en lo que en lo que tiene que ver con los DBA los derechos básicos de aprendizaje y como yo mostraba también en los estándares básicos de aprendizaje digamos que si bien es cierto se se tienen en cuenta digamos la relación del ADN con el ambiente con la biodiversidad y otros que se destacan en séptimo y décimo con el tema de la de los DBA pues uno encontraría que ahí no se está hablando propiamente de la biotecnología tradicional sino de la biotecnología moderna aunque allí directamente no lo estén estableciendo ahora en lo que tiene que ver con el tema de si estas publicaciones han sido producidas por profesores las publicaciones en biotecnología entiendo yo si han sido producidas por profesores pues depende de qué país estemos hablando ¿no? si estamos hablando para el caso de Colombia digamos las publicaciones que que se han venido desarrollando son directamente por parte de investigadores digamos el grupo de la universidad nacional tiene investigadores que son profesores de la universidad y han hecho el trabajo con profesores de ciencias naturales en colegios del distrito y han puesto desde un punto de vista más de prácticas de laboratorio todo este tema de la biotecnología o sea de pronto hay una mirada muy centrada en que aprender y enseñar biotecnología es directamente haciendo experimentos digamos un poco como como que eso es lo que lo que lo que ha planteado allí y de allí pues se han elaborado algunos trabajos para las para los colegios y se han puesto en práctica de hecho digamos algunos profesores hemos publicado yo digamos he publicado pero no a nivel de experiencias directamente en el colegio pero si he publicado a raíz digamos de lo que de eso que les comentaba de las revisiones documentales de artículos a nivel internacional y estos artículos en Colombia entonces algunos pueden ser elaborados por profesores digamos tengo conocimiento de la tesis que está elaborando tesis de doctorado que está elaborando un integrante del grupo de investigación que tengo entendido lo está haciendo con profesores directamente en su colegio entonces digamos que que también es como un poco la invitación a que pues todos empecemos a poner digamos como en práctica todos estos temas y que empecemos a sistematizar y a publicarlos en lo que tengo yo de conocimiento en otros países y por la frecuencia en que el investigador lo hace y de donde vienes es de universidades usualmente o sea no es directamente de que sean directamente y se pueden encontrar algunos de pronto algunos ejemplos de profesores que han publicado sus propias experiencias pero lo que ataña a la educación en biodiversidad parece que está muy incipiente de eso prácticamente pues como que no se habla la educación en biodiversidad pero dado esa experiencia en la educación en biotecnología como que qué lecciones podríamos aprender si queremos apostarle a una educación en biodiversidad qué lecciones podríamos aprender de la educación en biotecnología para constituir ese nuevo campo que se llamaría educación en biodiversidad sí gracias gracias por esa pregunta Alejandro mira antes de nosotros empezar a hacer este estudio sobre el tema de la investigación de la biodiversidad como problema epistemológico digamos que la mirada que yo he tenido y demás pero digamos desde ese desde la biotecnología pensaba yo el asunto pero ahora digamos cuando empiezo o empezamos a hacer estas investigaciones hacer este seguimiento desde el grupo de investigación al tema de la biodiversidad y ahora que empecé a hacer revisión de este de esta de cómo había trabajado yo esta biotecnología y se había tenido yo en cuenta la biodiversidad pues efectivamente me doy cuenta que pocas veces se hizo o hice alusión al tema de la biodiversidad entonces eso me empezó a a como a generar la pregunta acerca de qué era lo que estaba ocurriendo y entonces cuando yo mostraba esta línea del tiempo donde estaba la emergencia se acuña el concepto de 1972 el de educación ambiental después podríamos hablar de del concepto de educación en biotecología pero también se podría hablar de de la educación para la salud que lo importante es lograr que los estudiantes desarrollen la capacidad de aprender y de utilizar los conocimientos científicos entonces creo que ese es el punto pero sí creo que que estas investigaciones a profundidad digamos para unirlas y ya puestas en práctica en la con los estudiantes cómo cómo logramos entender eso digamos que eso es algo que eso está eso eso está ahí en solo se está vislumbrando digamos como lo que lo que yo alcanzo a ver de del asunto bueno recuerden que está el correo electrónico del profesor Robinson Roa para plantear las otras preguntas que de pronto se quedan en el pintero agradecemos nuevamente a Robinson por esta conferencia igualmente damos las gracias a todos por su participación a las personas que técnicamente han hecho esto posible la universidad pedagogica de sistemas de comunicaciones del mismo doctorado Angélica Arias por haber fungido como se me va el nombre ese host en inglés ahorita se me va el anfitriona que nos permitió digamos tener un buen manejo de los micrófonos etc nos despedimos además deseando que todos estén bien que sus familias se encuentren bien en estas actuales circunstancias nos despedimos dejando la invitación para la próxima lección que tendrá lugar en ocho días el 21 de abril vamos a escuchar a la profesora Adela Molina Andrade de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas quien ha titulado su lección etnobiología biodiversidad y educación como siempre a través del doctorado recibirán el enlace para conectarse vía Zoom y el material que la profesora Adela Molina comparte para complementar la lección entonces muy buena noche a todos y que estén muy bien y empezó a trabajar